Yo soy Dracon y está conmigo en este especial de... ¿Qué juego es este? Killer Instinct y Papi, yo soy Changuito, por cierto. Ah, sí. Ya que no me presentaste. Sí, dije, estoy con... Ah, pero me preguntaste qué juego era. Pues, ¿qué ese juego es este? ¿Qué fealdad es esta? No, ¿cómo que qué fealdad? Es un juego... Bueno, un clásico ya. Ah, sí. Es este, el Killer Instinct. Pero, vámonos a la... Vamos a la presentación, chicos. Y... Antes, ponle pausa. Ah, no se puede dar. Vámonos a la presentación, porque está marido. Pues bien, ya estamos aquí, con Don Changuito, jugando este título. Así es. Que se llama Killer Instinct. ¿De qué compañía es? Porque según yo, es de Acclaim. No mal recuerdo. ¿O era de uno de esos tipos de compañías? No. El juego... Rade. De Rade, ajá, exacto. O Rade, ajá. Este, dicen el invito porque hace cuenta que... Es que, bueno, yo no lo vieron ustedes, pero cuando iniciamos el juego, al principio, en los... ¿Cómo se llama? Sí. El juego dice que Rade, en compañía de Nintendo, ¿no? Entonces, me saqué de onda porque dije, ah, debe ser la versión de Nintendo, pero me dijo, Chimito, que no. No, este... Es que hay una versión que después sacaron para Super Nintendo, pero ahorita vamos a tocarlo más adelante. Lo que pasa es que este juego fue... No sé si recuerdas si fue el primero o uno de los primeros en usar la tecnología Silicon Graphics. Ah, ok. Cuando Rade presenta este juego, bueno, todos nos fuimos de espaldas, ¿no? Después de... De Nile, nos presentaba unos gráficos para ese entonces. Estaban muy muy adelantados en su época. Se supone, de hecho, en la introducción, que no vieron, dice, este, bueno, mi nombre es... Dice el comentarista, este, que disponible un 1995 para el Ultra 64. Como si recordamos todos, eh, Nintendo 64 es... Es un nombre clave, o un nombre, eh... Demo, digamos, este... Sí, 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 sí. Sí, antes de ponerle como tal el nombre oficial, era Ultra 64, que ya después con ciertos problemas, y porque creo que había un... Ay, no sé qué había con el nombre de Ultra. Ah, no, una compañía que salaba Ultra Games, algo así. Entonces, ya nada más dejaron a Nintendo 64. Este... Se supone que al siguiente año... ¿Qué? Se supone que iba a salir en el 95 el Nintendo 64. Iba a haber una conversión incluso hasta mejor, decida. Que para... Pero como todos sabemos, ya empezó a retrasar y el Nintendo 64, y pues ya la gente de Nintendo 64 quería que ya hubiera una versión de... de Kill and Instinct para sus... sus sistemas. Y se le hizo, ¿qué? Una versión casera por Paxxon. Ah, sí, 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 la conocen. Y que bueno, yo te hago la pregunta, porque Rare también es que a juegos para la persona de Super Nintendo. Ah, sí, claro. El emblemático Donkey Kong, ¿no? Sí, mira, de hecho, de hecho, siento que se ve mejor Donkey Kong, de Nintendo Super Nintendo, que este que es de Arkane, ¿no? Cuando se suponía que la dijería era más potente. Yo, 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 de mis pretes, pero este, ¿qué va? ¿Tú ves mejor el Donkey Kong de Super Nintendo que este? Sí. No, habría que ver, bueno, si quieres, después lo hacemos, una comparativa de... Estaría bien, bueno, te voy a tener una versión, versus... No sé cómo se ve en la Super Nintendo, pero de hecho es de una sensación, ¿cómo va a estar? Sí, estaría bueno, pero yo te espero un poco, yo te espero contigo, sí se ve mucho. Bueno, a lo mejor tienes esa noción, ¿va? Bueno, es que también son juegos diferentes, ¿no? No es lo mismo hablar de Donkey Kong que de hablar de Donkey Kong. Bueno, pero... Se llama el comparar Keynote Stick de Arkane con Keynote Stick de Parindon. Así es, pero como todos sabemos, utilizaban esta tecnología, así que con Graphic. Pero quiero verte un poquito de este juego, que de verdad que cuando yo lo conocí, este... O sea, a mí, no sé si ya lo entiendo, si ya lo he dicho, de hecho hasta ahí se me tiene una ocasión de soundtrack de juegos. Ah, sí. Que yo no soy mucho de poderle mucho atención al son... Bueno, sí, pero no le pongo tan, 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 tan bien como otros gamers. Pero este juego me gusta mucho, el soundtrack, se me hace espectacular. Entonces, cuando yo, yo cuando conocí este videojuego, en las arcades donde yo fui a jugarlo, este, la máquina donde venía este tenía como un buffer. Aunque no se escuchaba poca poca. Y ese es un poco de ver el que me escuchó el soundtrack, aparte de las clasicas. Sí, es que sí tenía mucha... Era como música, bueno, es música electrónica. Sí, claro, como es, y salía de lo común de los demás juegos de pelea, ¿no? Ah, ya lo dejaron. Sí, aparte, este juego, fíjate, que hace mucho refer... O sea, obviamente, todos los juegos ya de pelea, este, lo principal, pues, son los, este... Ah, le pongo la cuantía, porque le doy mi cuenta. Coins. Coins, ahí está, ahí está. Pero tienes que darle más. Ahí está. Es que supuestamente, una vez que cada moneda eran, este, cada ficha eran tres monedas, entonces tienes que apetearle tres veces. Ah, pues, ¿qué? Yo no hice el arcade, yo no hice el arcade. A mí no me apoyas a reclamar. No, sí, sí, sí. Tú me pidiste este, yo te traje. Sí, échale tus tres moneditas, papá. Oh, 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 ya. Entonces, este, bueno, ya sabes a lo que estaba yo diciendo. De la música, estábamos hablando de Subwoofer. No, no, pero te... No, 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 no. No, te estaba diciendo que este juego, en cuestión de los combos, Este es como que su principal, este juego fue, pensado más que nada, pero en hacer combinaciones. Yo sé que todos los juegos también son fuertes a hacer los combos, como todos sabemos, fue un error para los juegos. Ajá, así es. Pero en este se centra, o sea, especialmente fue pensado, pero para hacer todo esto, toda onda de los combos. Si te das cuenta, cuando haces una combinación, aparece Killer Compa, Ultra Compa, porque le daba mucha... Ajá, de hecho, creo que es el juego que más ha sacado la intención de combos. Ahora, bueno, en cuestión que no es arreglar la programación, porque los combos infinitos en otros juegos son porque son bugs y se hace el infinito. No, no, pero de que hizo los combos, ¿no? O sea, vaya, este sí le da mucha énfasis a los combos. Sí, claro, principal, como ahorita, ¿no? Que le hace el combo y el tercer minuto, ¿no? Ah, por ejemplo, cuando haces el ultra, como ahorita el triple. Ajá. Cuando haces el ultra combo y todo. Ultra combo y todo. Exacto, como ahorita el tercer minuto, ¿no? O sea, ese es un botón que le hace mucho más fácil a esa parte. Exactamente. Y en su momento, fíjate que yo no... Eso fue algo que no me gustó mucho, porque yo lo veía, o sea... Ay, pero, bueno, perdón. Chécate nada más el Sound Dragon, si se alcanza a escuchar el... De esta... De Cinder, ¿no? Está, pues, de una... Vamos a guardar una presidencia para escuchar. ¿Verdad? Como que se escuchó más la maldita que le puso al logo y los chingidos... ¿Qué es la cara? Bueno, eh... ¿Me va a ganar, no? ¿No se va a ganar? Ahí está. Empatado, ¿no? Está todo. Sí, es como rockerona y me gustaba mucho. También, sí me gustaban todos los soundtrack, pero este, la de Cyberworld, que tengo yo, y el de Raptor, eran mis favoritas. ¿No tú fuiste fan de Killer Instinct? Sí, claro. En su momento fui muy fan. Sobre todo porque contaba la pantalla de las canciones. ¿Cierto? Porque no, a la audiencia tuya, es de... O sea, es uno que sí. Yo fui un tipo Fatter. Exacto. Este, es que exactamente, tipo de... Tipo de ese ya existía también Mortal Kombat. Sí, claro, de desde antes. Entonces yo sentía que esos juegos eran como que la... Como que copiaban. Entonces como que... Por ejemplo, hasta este, este... La forma, ajá. Es de Mortal Kombat, ¿no? Sí, claro. Yo decía así de... Pues hace un ratito, ¿no? De la copia de otra pelota. Es un éxito. Por ejemplo, yo cuando me enamoré de un juego... Sí, me enfadizo con un poco, con una compañía Yo que las demás hacen muy propias Ya depende de como equipo jugador de fútbol Bueno, jugador no, como aficionado de un equipo Pues me vuelvo hincha del equipo y ya Ah, ok, ok Ya lo digo, no es como tal una cosa O sea, se inspiró en ciertas cosas Como en la osa torre que va bajando Y te va mostrando el, ¿cómo se llama? El peleador o componente que te va a contratar Y va dejando abajo los que ya apretaste, ¿no? Pero obviamente no, no tiene nada que ver No, 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 o sea, no, no, no Pero sí, aquí, digo, pequeños pincelazos Exacto No igual el fatal, que ahorita que te quedó Exacto, ese se viene de Mortal Kombat Porque no había otro juego que enfrentar a ese tipo Este es Mortal Kombat Ese salió en el... Ahí está Master Combo, no me sé los... Los Fatality Ah, si no le pegas, revive Debes me olvidar decirte que si no, no le... Ajá Tienes que hacer un... Como un tipo remate Sí, vas a hacer, o sea, te... Creo que tú Bueno, otra copia entonces más chapa Como de Mortal Kombat, ¿no? Es un hueco que se llama Finish King Para que lo termine Así es A mí me gustaba este tipo Que se llama este... No, ¿cuál? Ay... No, dime, dime Fullboard Fullboard, ese es... Eso me parece Es que este, este por ejemplo Este Glasses Fullboard Un poquito también salto Pero Glasses y Fullboard Eran como que... Estandarte Como que los principales de este fullboard Cuando lo anunciaban Lo anunciaban No recuerdo Ahí se supone que el... Como protagonista Creo que es el Jaigo El Ninja Me parece Tengo un peludo No sé Es este modelo Yo siempre recuerdo que salía Una portada de Fullboard La portada de Fullboard Bueno, sí El de Fullboard es el que siempre sale De hecho En las portadas De hecho Este Creo que hasta en el mismo cartucho De Nintendo 64 Este salía Fullboard De hecho Taika Fugarra Pero Yo creo que es el Por lo mejor No es el Protagonista Pero es el más popular Ándale Más bien al revés A lo mejor No es un protagonista Pero ahí tiene un póster De hecho Ahí veían personajes Es cierto Luego le haces ahí Un close-up De las cosas No 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 quiero que me vean Mis pósteres De aquí No ¿Estás criticando al juego Tienes un póster? Un póster Y fíjate Hablando de eso Este Como todos sabemos Tiene una secuela A Killer Instinct 2 Y ese sí salió Para una conversión Una versión Para Nintendo 64 Pero le pusieron Y luego le pusieron Que la verdad Fue inferior al arcade En cuestión técnica Esto no No sé si fue muy inferior Y decepcionó a muchos Porque se supone Que cuando estaba Este primero Decían que la versión Casera Para Nintendo 64 Iba a estar muy chido Y ya cuando salen lados Ya vimos que no Eso fue así Fue chido Estuvo muy buenos Te digo Después de eso La serie Killer Instinct Como que estuvo En un momento Stand-by Ya no volvieron a sacar Versiones Sí sacaron versiones Para Game Boy Algunas No creo que una O dos No recuerdo Pero nada más Ya veía No se volvió Saber nada De la serie Para Game Boy Pero que Game Boy No me imagino Si el que era La pantalla Es Normática Hay una versión Nunca Yo no la he jugado Pero Bueno Para Las capacidades De Game Boy Yo creo que si Le sacaron En el último juego Pero se jugaba Horrible Con dos botones Imagínate De ahí ya no se supe Nada Hasta la llegada Del Xbox Que sacó Esa versión Que para mi Está muy buena De que le he jugado Así es Es que no Es como un Vamos a decir Un tipo de remake Porque no es No lleva una continuidad Como los Mortal Kombat Como los Steel Fighters Como los Star Fighting O los Skog Los Kino Este salió Como que Renovado Como un tipo Si como parece Parece más un remake Porque hasta la misma música Le pusieron Yo lo jugué En su momento Creo que si se Gameplay De Y este No se me hizo Mal juego Pero si Está bonito Está fluido Pero Como repito Lo que no me agradó Exageran mucho En los combos Entonces esto Está exagerado Nada más En los combos Todo lo demás Está bien gráficamente Está bien En el control Todo Un millón Actualizado Fíjate que A mi si me gustó Que lo probé poco En el instrumento Pero así No se me subió Un producto Digo no fue Exacto Lo que todo el mundo Esperaba De una secuela Bueno De una continuación De secuela Pero si estuvo Cumplido Bueno Oye dime En su momento Le llenaste Por hacer esta O por lo menos Es que digo Que salga como tal Yo no la considero Porque bueno No le vi continuidad No lo ubico No lo conozco Nada más El que sacaron Para el Xbox Tantos años después Y este Que obviamente Vi las dos versiones Que incluía Ok La de Super Nintendo Fíjate que Obviamente La de Super Nintendo Pues es inferior Pero es un preciso Para las referencias De Super Nintendo Es un excelente Sí claro Es un excelente trabajo Parece que Rare Muy buen trabajo Es un muy buen juego Para el Super Nintendo Pues yo Graficamente Debe ser uno De los mejores Centros Y otro Yoshi Aisland Y otro Sí Cuando era Cuando era Grande Rey Que ahorita Yo creo que ya Ya están en la vida Si era bastante difícil Ya que Le daban una Madriza Si le aprieto Mucho Ah bueno Si le aprieto Los botones Y no me pega Luego Revejas mucho Producidas Bueno Te voy a decir lo mismo Que Alex Lo vas a romper Mi control Luego no vas a querer pagar No así Bueno mándame uno De Playstation Y va Te mando que Uno de Playstation 5 Un dual sense Ya tenemos El de Newboxbox El del Ah de veras Ahí A ver El del Series X Que déjame decirte Dice que Dice que Fue muy poco cambio Respecto al One Pero yo siento Que no Que está bien Que no Ya no hay nada Que mejorar Porque para mí El de Newbox One Para mí Para mí Para mí Lo que es Es que no lo he probado Por eso Por eso Todavía no No lo voy a decir Pero hasta ahorita Esto para mí Esto es lo máximo O sea Esto ya es Lo tope No ¿No? De plano Ah ok Y me volvieron a nada De mi madre Yo creo que ya Uno ha intentado más A ver O tú Dime ¿Quién es este hijo? Tú date De reivindicarme Te veo medio Es que ya Te falta full god Fíjate Quiero ver si ya Las ultimidades Para Es que ya Los enemigos Más arriba Obviamente La IAS Ya está Más avanzada Y los Los hacen Más cabrones Veo que no me Las manos Mira 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 Y me pones las barras Hasta por él Y es que ya No recuerdo Cómo hacer Ahora sí Literalmente Los siglos Y es que ya No recuerdo Cómo hacer El combo Ah pues No sabes Tú eres El experto Es que Tiene muchos años Sí No Yo no Yo no Casi Bueno A lo mejor Es Haciendo Mi Haciendo Mi Nunca Me ha perdido Los combos A mí Es muy raro Sí Digo Aunque Tengo cierta Noción En alguno Se pone Crítico El asunto Señoras y señores A dos Puntazos Ah Se emparece El marcador Hola Ya casi Casi Pero le sudo Al RIPTOR Creo que ya Es como que Si te la ganabas Y te la Regresó Vamos a darle A ver Tengo que Para su tipo Esto me impresionaba Yo decía No mames Ya llegamos al futuro Obviamente muchos van a decir No mames Esas mujeres No se ve tan Se ve como Los de click Me parecen de plastilín Me parecen de plastilín Para nosotros En aquella época Sí digamos Parecía que Era lo más cercano A lo tridimensional Con volumen Sí claro Los de tonal Los de tonal Los de tonal Pero sí Más bien Ya no eran Dos de los Los modelos No 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 Estamos al menos De 95 94 Y no No había nada Mira Ahí me sacó El fatality Un poquito Fíjate que Los de tonal Aquí son muy light O sea no se ven No se ven No se ven No se ven Son como que Muy 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 No se si por la Hay por la metidota De Nintendo Que le había dicho No solamente Pero no los hicieron Muy muy sangrientos Pero pues Por ejemplo El piso tiene Machas de sangre Ahorita que Le pegan así Ay que si no salen Le sale sangre Al recto Al recto Así como que ya Pues que más dan ¿No? Como hace un wall Alcópeos Según están diseñados Para eso Ah sí Exactamente Pero lo hemos hecho Tengo la contrabasión ¿Te lo haces con el gatillo? No No Así estaba Así estaba Y además, en veces ya parás 2, 3, 4 en tu palanca Uy, les digo que el patrón se puede esperar a eso por lo más difícil Y me dio un llamado Yo nomás estoy esperando que me inventas para quedar como el Asher en el otro mundo Tú eres el Asher y yo soy el otro ¿Claudio? El Claudio Vamos a poner nuestro propio Gameplanet Porque creo que tengo entendido que el Asher era como que un socio Yo creo que ellos... ¿De Gameplanet? No sé... Algo de Gameplanet Pero... Alguna cuestión es ahora Gameplanet ¿De Gameplanet? ¿De Gameplanet? ¿De Gameplanet? Pues para gente de manera que... ¿De Gameplanet? No sé si era un socio minoritario pero era algo... No sé, no es Gameplanet Bueno, pues por ejemplo hay un youtuber que se llama Mime Al Capón Que hace Gameplay y tiene una clima de clima No sé si sea también... No sé si sea de renombre, si sea de alguien de Plano o de eso No sé si sea deurbia Se la cae es el gafo ¡No! ¡Por de año te sube! ¡Pero peregrinto! ¡Mira te la deja príncipe! ¡Peachito! ¡Pero te pongo! ¡Ahí está! ¡Es trarraso! ¡Cyberwolf! este fíjate que ahorita ya un negocio como tal de juegos ya te das cuenta que están ya los retakes, ya están como que una de las quebran es que ya muchos sacan por el digital, uno de los marítos que prefieren que la gente sabe como la hacen para que todos los jueves son bien si tienes razón los marítos muchos tienen que la capacidad de tener una aplicar el producto directo y como lo haces aquí en la aplicas la de la de los que se ven fíjate que alguien me dijo un miembro del club de hecho un saludo de la que hay más que está viendo este video no, 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 es que hace eso, o sea de algún tiempo que se dedicaba a hacerlos en Xbox hacer este video que se llaman Redbox, que son recompensas que haces dentro de los otros ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cierto récord? y te dan Microsoft Bones si, claro y los canjeas y te dan dinero y te dan juegos o sea, lo que hacía era juntar los juegos para que los ponen a ropa después con los juegos oh, oh, oh pero así era meterse muy está muy clagado era muy talachero, creo, ¿no? para el resto de su juego no es como uno que nosotros acabamos ponemos la de débito o la de crédito no, no, si yo prefiero es que la de crédito mandame un check y esto es fácil y, ¿tú qué prefieres? bueno, yo sé que lo sacaste ya un video pero yo te lo pregunto ¿qué prefieres? ¿sigues dependiendo el físico o el digital? y esto es más digital, eh? una vez ya y tuve muchas más las experiencias o sea, fue bonito la parte física pero como o sea en cartucho como o sea en cartucho como o sea en cartucho eso es padre este exigente que bueno es de cualquier tiempo esa experiencia pero ya de los indies es... tiene todo modo ya últimamente es... sus grandes problemas es que tienes que tener mucho cuidado de que por ejemplo si te dan igualmente y entonces afuera con un poquito eso que se le rayaba y lo tenía así que ya había llorado fue muy dedicado a sus bits ahhh, me... es pena si dices como esa teletransportación que me dio mi madre hasta se burló si yo te dijo, es un penargo así entonces esa es la parte que... si los juegos no fueran CVs o RDR le voy a estallar como que ya se hizo el estándar esa parte de lo que fueran obviamente por lo económico esos son para la industria por eso no... ya tuve mucha experiencia de que nuestros juegos originales y de piratas tienes que volverlo a comprar teniendo mucho cuidado para que no... no, no, no van a hacer en CVs? no pero si no van a hacer como los cartuchitos de Nintendo Switch pues todavía si yo no, pues preferiría los PC es más porque son pequeñitos me siento que yo tengo un poquito en el físico porque si me gusta ver las en YouTube pero si ya últimamente ya por ejemplo los discos que hoy vendían ya nada más traían el disco y un fiche bueno ya ni eso no? un follito de que hay follito de blanco y... un follito de... un comercial de Samsung de marcas así vendiéndote cosas Ya no había como antes los instructivos, las historietas, el arte de concepto Sí, toda esa parafernalia que no se ponía en el mundo, 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 en el mundo Que por ejemplo, qué bueno que mencionas eso, porque la versión de Super Nintendo que sacaron de este juego Tenía con el soundtrack de un disco, con el soundtrack del juego Y que no te las dejan calletando tanto como las ediciones especiales de hoy en día Y eso no era edición especial, eso era una versión normal En aquella época, por eso digo que las versiones, ahora ya le llaman ediciones especiales No, ya casi lo mataron Y aparte, el cartucho era negro Te vi medio... medio clavado ya No, medio chayanzin Chayanzin, sí Ya llevas 5 derrotas contra el destina Ya me está dando pena ajena Ok, vamos a darle Y aparte quiero mencionar que también el cartucho era de color negro De este juego, en particular, es que sí, no sé que tuvo Nintendo en aquella época, cosas muy raras, tal vez sabes Que había juegos, por ejemplo, que eran los juegos Normalmente eran los juegos Sí, claro Cuando sacaba un juego que sabía que estaba muy chido, lo sacaba el tropezón Desconozco esa parte, pero yo me acuerdo que ese sí, es actiado negro Estaba muy chido Pero sí, sí Bueno, miente por qué sabía yo De juego De juego Ah, sí Luego, luego el chiquito Al Burren Al Burren Al Burren Al Burren No sé, no puedo hacer eso Chiquitos, no estamos escuchando No puedo hacer eso No puedo hacer eso No puedo hacer eso Vamos a seguirle, pero es mi último crédito Así es ¡BURGOR! ¡BURGOR! Mira si te gastes Ahí está Te gastes Vamos a ver si lo puedo pasar Para poder llegar con el último Que se llama No creo Se ve muy raro Este es el personaje principal Bueno, pues algún tipo de las portadas Como que... No sé Bueno, es que se supone que la historia se basa en... Bueno, no sé si era el principal, pero... Se basaba en... Un... Uh, espérate Espérate, porque creo que sí le voy a dar elseñar no me duró para nada, y supreme victory o sea que no me mató ni una vez idol híjole ese es el último, es como equipo motaro concéntrate que te están dando una madrugada fíjate pues es como motaro, el sagar, el suficio, el grupo de fatal furia y el regino fight fatal furia sería geese hop oye pero que no matas primero le tengo que matar un ron ahí está ya, un pli ya que le gané te pone una madrugada, está mono el último golpe ahí está pues ahí está vámonos a la despedida vámonos pues bien chicos yo soy Draco y estoy conmigo changuito esto fue el back to the game de este juego que se llama killer instinct muy recomendable nos despedimos, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y que más que jueguen el juego y que me den like jueguenlo, pruébenlo ya sea en la nueva versión de xbox o en la versión de arcade o en la versión de Super Nintendo así es nos vemos a la próxima y felices juegos bye 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 bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte, darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlock y hasta la próxima y y y y y y y y